¿Qué tal y muy buenas tardes? Bienvenidos a Primer Impacto. Gracias por estar con nosotros. Más adelante tenemos el impactante testimonio de esta guerrera que lucha por la vida. Pero antes comenzamos con el perturbador abuso de un desalmado acusado de ultrajar a su hijita de solo tres años de edad. Y como nos cuenta, Claudio Rodríguez desde Tijuana sospecha que también intentó venderla a miocente para que abusaran de ella. Veamos. Un espantoso asalto en plena calle le causó la muerte a un hombre. Esto fue en Perú. Tres criminales lo golpearon hasta dejarlos sin vida. Aquí están las imágenes y son perturbadoras. El joven murió en el acto debido a las hemorragias internas. Los responsables fueron arrestados a pocas cuadras de este lugar donde cometieron el atroz crimen y ahora serán juzgados. Con uñas y dientes se defendió un presunto ladrón que se negaba a ser... Pues bien, un nuevo escándalo estremece a la arquidiócesis de Los Ángeles tras la renuncia de un obispo hispano que tenía una doble vida. Erika Flores nos amplía. Buscan justicia para el inmigrante cuadrapléjico que murió en un hospital de México tras haber sido repatriado en contra de su voluntad. Esto por un hospital de Illinois. Desde Chicago, Viviana Ávila tiene más detalles sobre este caso en particular. Veamos. Bueno, Barry, parece que Jennifer López es cosa del pasado para Marc Anthony y es que está estrenando Nueva Conquista, el cantante. Año de bebés y de bodas. Felicidades. Muchas felicidades. Bueno, dentro de poco viajarán a Estados Unidos, pero antes le vamos a dar una probadita del video musical de un grupo que está causando mucha sensación. Despacito, despacito, pero bien sensuales llegan estos muchachos de escas, así que vamos a verlo y que lo disfruten. Dos hispanas huyeron de Alabama cuando el sentimiento anti-inmigrante tocó a sus puertas. Una de ellas está embarazada y le negaron los servicios médicos. Cici Varela las encontró en Houston, Texas, buscando un futuro más alentador para sus familias. Aquí está el testimonio. Bueno, y aunque no hay cifras exactas de cuántas personas han abandonado Alabama, cada día son más los que se van del Estado. Y las organizaciones que ayudan a los inmigrantes en Houston, como se podrán imaginar, no dan abasto por las solicitudes de ayuda que reciben todos los días. El mal de Alzheimer es la principal causa de demencia entre los ancianos, pero unos científicos argentinos aseguran que podría denosicarse hasta 10 años antes. Abel Saldaño nos cuenta más. Una joven vive sobre una cama con el cuerpo disfigurado y aunque una terrible enfermedad la condena, se ha propuesto desafiar su trágico destino. Desde Colombia, Adriana Villamarín nos lleva a conocerla. Veamos. Qué linda tradición de los reyes, ¿no? Así es. La celebramos todas. Dulce final. Bye bye. Hasta mañana. Buen día.